Daúl, te lo recuerdo Daúl, te lo recuerdo Daúl, te lo recuerdo Sobre la cordillera andina Grandiosa en su primor lejana Te encuentras tú, mi chimbo hermoso Suelo precioso, bello carotillo Manto azulino, cielo divino Flores y luces, paz y ilusión Colman tus valles y tus montañas Que nos arrancan esta canción Daúl, te lo recuerdo Manto azulino, cielo divino